Sí, pero ya no estamos en Pulse, ya estamos en algo serio, es para entrar a Winner Final, así que... Bueno, ahí está, Thunder, como decíamos, Ángel, Farina, Yuri, Nix, Ryo y Orison, realmente el último, ahí está. El arte de los personajes femeninos me hace descojonarme. Hay algunos... Está, está bien, hombre. Meh, sí, el cofe este en el tema... Hay algunos que son un poco... A mí la Blue Mary no me gusta nada, como la han dejado, por ejemplo. Sí, la deja un poco... Tiene una cara un tanto rara, pero bueno. Me deja un poco rara, la verdad. Pero no sé, hay otros muñecos que sí, no sé, me cula, a mí me gusta, Yuri, está bien. Hay muñecos, hay muñecos ahí que las han dejado un poco turbios. Demasiada pechonalidad, eso sí es verdad. Ah, bueno, eso todas. Hay una... Siempre. Buena delantera. Desde el 13 las han todas waifuado, por así decirlo ahí. Las han puesto más fanservice. Bueno, Ángel siempre hacía así. Sí, Ángel, sí, Ángel. Ángel lo ha cambiado mucho. Pues ahí, está básicamente en muñecos de Miss Ups. Los dos te meten en su string y a intentar... A intentar adivinar si viene el bajo, el alto, o qué viene. Seguí Howard a intentar confirmar ahí un overgex también. Y te mete un... Ahí está, viene un castigado sejado. Aquí viene el Miss Ups. Uy, ha intentado hacer la contra, pero no lo ha funcionado. Vamos a ver ahora quién está ahí. Le entra ahí con el S y le coge... Bien, ahora hay como atrap... Ahí está. Oh, no, confirmó el daño. Había hecho otra opción ahí. He conseguido el asado. Akuma Style. M.I. Oh, activa ahí el petarse, pero no, no... No, pero bueno, ahora lo puedo utilizar para meter... Ahí tirar las bolas ex, que son bastante buenas. No, 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 no ha conseguido sacar nada de ahí, pero bueno... Ahora le va a sacar el daño. No, saca sin barra, así que no puede hacer mucho más que eso, que bueno, que no está mal. Es un cuarto de vida sin barra, allí tiene bastante sólido el daño, la verdad. Y bueno, vamos a ver aquí, haciéndolos repuken. Aquí puede confirmar el daño al Super, vamos a ver, ¿no? Sí, Super hay level 2, y esto va a ser combate para Angel. No, creo que no lo ha matado. No, aquí también era lo que esperaba. ¡Ah, es la contra, es la super contra! Se lo ha comido, sabía que iba a ir a por intentar el Miss Ups. Y le ha dado el muñeco. Ha sido bastante inteligente por parte de ellos. Creo que Xander está abusando mucho de esos saltos en la boca. Bueno, pues con Zarina, a entrar al juego de colarte a patadita esa, que se queda en positivo. Y luego a jugar, a ver que tocan los dados. Sí, este muñeco... Es bastante plano, pero... Sí, realmente todos sus juegos se basan en meter esto, que es bastante gratis, no hay que decirlo. Pero hay que... Sí, es obligarte a bloquear y ya entrar luego. Hay que meterlo, y el combo gastando una sola barra, quita bastante. Sí, pero y aparte, bueno, hay un momento en el que puedes tradear y sacarte la presión, pero... Sí, pero tienes que saber cómo va. Tienes que estar lo que ha fallado. Hay Digos, que podría haber metido mucho daño. Sí, Digos que le gusta mucho abusar cuando tiene barra de ese overjet de río para cancelarlo. Sí, bueno, pero es lógico, ¿no? Todos los muñecos que tienen un overjet cancelable en amarillo, lo usan mucho. Ahí está el daño... Claro, es el dañito de Zander. Un se lo ha tirado, Zorio y cancelado, pero no ha castigado a Zander. Ahí se ha confiado, yo creo, pues. Pensaba que tenía más tiempo del que se creía. Oh, qué bien ahí, Digos. Y esto no tiene super, así que no le va a poder hacer mucho más. No, eso no entra. Pero se la ha comido ahí. Le ha pillado saltando, no sé qué. Tenía miedo a lo mejor al overjet. No sé qué ha intentado ahí Zander, pero se ha comido el reset. Sí. No sé, yo creo que ha intentado a lo mejor que ha ser Zorio. Es imposible. Bueno, pero tiene tres barras con Yuri. Vamos a ver qué saca con ella. Ahí con los saltos que le puede cancelar en cualquier momento en Haddon. Y la divekip tiene que jugar ahí con eso. Le puede saltar bastante gratuito. Sí, bueno, la divekip en este juego no es tan buena. No, pero bueno, tiene el jado que te lo puede saltar. Sí, el jado mejor. Cubre cross-up bastante turbio. Sí, es bastante bueno. Uy, ha intentado leer un salto. Pero no lo ha hecho Digos. No, tenía poco que gastar ahí. Cancel ahí. Esa burla. Y ese super y ya está. Baja el combate para Digos. Y se lo lleva Digos. A ver, un segundito. Se ha ido aquí. No se ha ido la señal. Pero bueno, ha ganado con ese combo ha matado Digos a Zander este primer round. O sea, este primer combate. Ahí está. Ya está, ya volvemos. Un momentáneo. Y bueno, eso no os habéis perdido nada. Simplemente con el super lo ha matado. Y ha puesto el 1-0 Digos. Pues nada, no van a cambiar nada. Van a seguir con los mismos muñecos. Sí, veamos ahí. Sí, Ángel es un poco más efectiva. Ahí está. Ahí viene ese combito de Ángel. No está mal el daño tampoco. No. O Misa, ahí bien. Se cubre bien Digos. Se cruza bastante turbio. También se lo cubre bien. Sí, pero es relativamente predecible porque una vez te cruzas solo para hacer eso. Sí, realmente sí. Pero es como el que tiene otro muñeco como Iori. Sí, pero mucho más turbo. El de Ori es mucho peor. O Nat. El de Nat es turbio. El de los muñecos nuevos, Nat y Oswald tienen uno bastante difícil de ver. Sí. Oh, bien. Le pille ahí. En medio del... Y ahora coge ahí al suelo. Urrea. Para el otro lado. Otra vez ha encantado el cross-up. Pero esta vez de ala, la contra, el super de contra de Ángel. Y se la ha devuelto a Digos. La del anterior combate. Bueno, le tiene bastante ventaja de vida. Así que... Este combate puede ser para Thunder si consigue hacer el daño suficiente ahora en este muñeco. Bueno, ahí intentando más. Ahí se ha visto el cross-under. Cancelando ahí. No tenía que haber cancelado ahí. Se ha vendido en with. Tiene que cuidar con eso. Ahí se tiene el sensorio. Otra vez. Otra vez. Otra contra. Está ahí intentando. No le respeta el wake up. Pues... Ahí te lo comes. Ahí viene el agarre. Bueno, el come and grab. Y se lo lleva. Bien, ahí es el link. Pata floja, piño fuerte. Y bueno... Están ahí de nuevo, otra vez, igualados prácticamente todos los combates. Bueno, se harina con una sola barra. Ahora ya se la gasta nada más empezada. Va a sacar casi media vida. No tanto, pero prácticamente. No, un 35% más raro. Ahí está otra vez. Voy a obligarte a bloquear. Eso se vende. Casi lo castiga, pero no lo ha castigado bien. Ha fallado al activar. Ahí viene su antiaéreo. Ahí está intentando. Ahí, ahora... Le ha hecho el salto vacío. Se lo ha comido a Thunder. Ahí, súper bien. Súper level 2. Oh, fallado. Estaba muy alto. Creo que lo ha tirado antes. Sí. De tiempo. Ahí, activa y se va a llegar. Bien, ahí se ha quitado a Ryo de encima, que posiblemente sea el mejor muñeco de Digor. Bueno, pero Iori tiene un Iori bastante salido. Sí, bueno ahí. Y es un muñeco de combats. Iori es Iori. Al ser el muñeco que saca daño sin barras y con barras, te facilita una comeback. Y ahí está, falla. Activación. Vamos a ver ahora. Poneándole colocados. Uf, ahí podía haber vuelto a activar. No, no tenía barra. Ahora sí, pero antes no tenía. Vamos a ver, aquí... Bueno, Sarina ahí entrando en su juego de patadita doble. Ahí viene ese de abajo. No lo va a hacer mucho porque no tiene barra. Pero le ha sacado ya casi el muñeco. Aquí se lo va a sacar prácticamente. Otra vez, Luis. Ya le intenta ver el Osorio. Bueno, a saber, le tira la jado. Nada, salta para atrás. Ahí está el jado. No utiliza mucho Thunder el CD de Sarina, que yo creo que también está bastante bien. Puede llegar a bastante distancia. Y además, si en esquina se puede hacer combo. Pues nada, último muñeco. Si no lo digo, se lo lleva. Si no, vamos a ver. Continuamos al tercero. Uy, la Daykif ahí. Intentando zonear con ese... Taiyoken. El crosshander. Oh, que falla de nuevo la activación, Digos. Uh, le coge ahí. La ha pillado tocando. Ahí está, se crosshap. La posibilidad. Muy difícil de ver. Uf, le hace ahí el roll intentándole el Soryu. A ver, si juegas a menudo contra Iori, a final te quedas acostumbrando. Ah, no, podría haber confirmado mucho más daño ahí. No ha activado. Thunder. Ah, no, otra vez. Ahora, bueno, puede sacar con los jados ex aéreos para presionar de gratis en la cara, pero... Ahí está, confirma el level 2. Vamos a ver. Bueno, tiene una oportunidad si le consigue pillar con otro. Cancela para no venderse. Sí, ese super no vende. Uh, la ha pillado en el toque. Ay, la ha pillado con la puntita. Y se lo lleva, Digos. Y se lo lleva, Digos.